Entonces, Héctor, fíjate, se pasa ahora llorando por todas las esquinas, diciendo que está muy arrepentido, que todo esto y lo otro. Mira, Gerber Cruz, ¿cómo tú vas? ¿Con qué moral tú puedes ahora pararte en un espectáculo? O sea, ¿cómo tú vas a pretender que ahora los padres y las madres lleven a sus niñas a los espectáculos cuando se ve claramente que tú te has metido con una menor, que te gustan las menores? O sea, ¿dónde? Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Yo todavía, Héctor, todavía no entiendo cómo él entonces le ocultó a su esposa por ocho meses este revolucionario. Entonces, oigan esto, señores. Ahora parece que los padres de la jovencita, de la menor de edad, parece que Héctor no sabía nada, la muchachita también se lo había ocultado a los padres. ¿El embarazo? El embarazo. ¿Ocho meses ocultado el embarazo de ocho meses? Bueno, a lo mejor sabrían ellos que estaba encinta, pero no de quién estaba encinta. Ah, ok, ok. Entonces, supuestamente, pues, Gerber Cruz fue a hablar con la, ¿cómo se llama? Con la, este, con los padres, con la familia. Señores, mire, les digo, y a Gerber, Gerber Cruz, te digo lo siguiente. Si se comprueba, si los padres de esta muchachita llevan esto a corte y se comprueba que tú tuviste relaciones con ella a los 16 años, no tenemos, no tenemos ahora mismo una información de que ella tenía 16 o 17. A lo mejor le ha de estar a 16 para 17 o 17 para 18. Pero si tú tuviste relaciones sexuales, aunque sea consentida, con esa muchachita de 16 años, con una niña, vas preso, vas preso, Gerber, y independientemente de eso, tanta mujer grande, adulta que hay por ahí, Gerber, y tú estás con niñas. Mira, déjame decirte, déjame decirte, yo si yo tuviera una hija, mira, yo no la llevaba a un show tuyo, a nada, ni a un programa, pero ¿qué es esto? Tú no piensas, tú estás loco, Gerber Cruz, tú estás loco, hijo mío, con una familia tan bella y tan preciosa como es tu esposa y tus hijas y tú te arriesgas con una, con una menor, con una, eso no se hace, Gerber, o estás enfermo de la mente o eres un enfermo sexual, tan sencillo como eso, y puedes estar llorando, lo que tenía, mientras estaba con la muchachita, no estaba llorando, estaba Ave María, estaba divirtiéndote y chévere, teniendo sexo sin protección con una jovencita, con una menor de edad, que pudiera ser casi tu hija, maldita sea, ¿qué es lo que está pasando en este país, señoras y señores? ¿qué es lo que está pasando en este país? Y Héctor, quiero hacerle una, una salvedad, que la gente no, no venga a hacer comparaciones ahora, porque rápido me llaman a la línea, ¡ah, comay! Pero el mismo caso de Hilton Cordero, mire, son casos diferentes, le voy a explicar por qué, porque Gerber Cruz ya admitió, ya Gerber Cruz admitió que tuvo relación y que va a tener un, un hijo de esa muchacha, en el caso de Hilton Cordero, todavía aquí no se ha podido probar nada, pero si se prueba algo, entonces están los dos en el mismo, en el mismo lugar, porque si Hilton Cordero sale, sale, sale culpable de esto, se va a raspar un montón de años, y si se logra probar que Gerber Cruz tuvo una relación, aunque sea consentida, después de los 16, o sea, a los 17, si es consentida, no hay, no hay este problema, en el caso de Gerber Cruz, pero si a los 16 años tuvo una relación íntima, sexual, y preñó a esa muchachita, eso, Gerber Cruz, puedes ir hasta preso. Así que vamos a ver en qué para esto, esto, la esposa de él no ha querido hacer declaraciones. No, es que va a hacer declaraciones. En ningún medio debe estar, este... Destruida. Debe estar destruida. Devastada. Porque Héctor es una mujer que ha estado en todo momento dedicada. Claro. Con tres trabajos, porque mira, uno de maestra en la escuela primaria, profesor en la Universidad del Sagrado Corazón, en la milicia, dedicada a su trabajo, señoras y señores, y a sus hijas, y a su esposo. Y me da gracia Héctor, y pena la misma vez que Gerber Cruz, diciendo, no, que es mi esposa, que si esto, que si lo otro. Correcto. Héctor, 15 años por la borda. Usted sabe lo que es votar eso. 15 años por la borda. Eso no tiene nombre. Y los artistas, yo estoy en show, he estado en show en la calle, los artistas tienen que tener lo que se conoce sentido común, porque se le pegan a unos muchachitas de 16, de 15. Eso es así. Pero si uno no utiliza el sentido común y le dice, no, mi vida, tranquila, ¿a dónde vamos a llegar? Esto le aparente, no sabemos, hay varias versiones. Se dice que aparente y alegadamente fue y que una sola vez, con lo que llaman el one shot deal, que estuvo con la muchachita. Pero otros dicen que había una relación y hasta se está diciendo por ahí que Gerber como que siente pasión por las nenas jovencitas. Entonces, Gerber, tú te dedicas al pueblo, al público. Entonces, esto quiere decir que las hijas que van a los shows, las nenes que van a los shows, tú estás mirando ahí. No, señores, eso no se hace, ¿ok? Así que vamos a ver en qué para todo esto, señores. Los vamos a mantener al tanto de esta poca vergüenza, porque se los digo, un hombre hecho y derecho, mayor de edad, Gerber tiene ya cerca de 40, 41 años aproximadamente. Sí, sí, 40 algo. Con una muchachita de 16, 17 años. Sí. No, mira, eso es... Eso es fuerte, fuerte. No, no, fuerte, es una poca vergüenza. Sí.